El club deportivo Walter Ferretti se alista para otro capítulo contra su gran enemigo, el Real Esteli. Los rojineros llegan a cuartos en la tabla tras una hilera de nueve partidos seguidos sin conocer la derrota. Bernardo Labrero, delantero de este equipo, habla de los altos y bajos de la temporada del Ferretti. ¿Cómo se preparan para recibir el sado al líder de la Liga Nicaragüense de Fútbol? Bernardo, ¿cómo se preparó el Ferretti en esta semana? Bueno, no muchos cambios, la semana es normal. Lo que sí cambia es la ansiedad, también la motivación es otra, el entorno, aparecen los periodistas, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que saber manejarlas y obviamente que todo el mundo está ansioso para que sea el sábado a las 7 para comenzar el partido. Hoy en día estamos en la cuarta posición, creo que estamos pagando el mal comienzo que tuvimos porque si en ese comienzo de los 12 puntos hubiésemos cosechado 9, el equipo estaría ahí prendido de tú a tú con Real Estelí. Obviamente no fue un buen comienzo, entonces ahora lo estamos pagando. El comienzo malo lo dejamos atrás y poco a poco hemos sacado el resultado. Ahora lo que tenemos que mejorar es el tener una constancia de juego y empezar a convertir muchos goles. ¿Qué ha cambiado en el sistema táctico? Sí, es un equipo totalmente nuevo. Hay muchos jugadores, los extranjeros casi todos son nuevos, salvo Valiente y yo. Creo que el resto son todos nuevos. Llegaron compañeros de distintos equipos. Entonces al comienzo un poco de desentendimiento, pero creo que Flavio lo supo salir adelante junto con nosotros. Supimos estar unidos en el momento difícil. Bernardo, además de los tres puntos como capitán, uno de los capitanes del club deportivo Walter Ferretti, ¿qué se juega? Se juega el orgullo, se juega muchas cosas. La gente también juega su partido aparte, sabemos la rivalidad que tiene la gente contra Estelí. Obviamente en lo personal a mí no me gusta perder para Estelí. Es un equipo que no me cae nada bien por muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que sacar nuestro orgullo más que tres puntos. Los lojineros solo han encajado nueve goles en el torneo y son el segundo menos goleado en la liga. Los dirigidos por Flavio da Silva han mejorado un poco el ataque y gracias a esta buena racha ha escalado a zona de clasificación a falta de cinco partidos para que acabe el torneo Apertura, tras estar en octavos en el principio del torneo. Pero sin duda el partido contra Estelí, rival con el que empataron de visita en la primera vuelta, será el partido más atractivo de la jornada 14 de la Liga Nicaragüense de Fútbol.